La primera nieve que empieza a caer, como esta, que apenas empieza ahora en copos pequeñísimos, nos deja siempre una suerte de sensación de mundo nuevo. Hay todo un blanco enorme que se posa sobre la realidad, y cuando se despeje, acaso en un par de días, lo que apenas se empieza a acumular ahora, vamos a tener con ayuda de Hashem un mundo nuevo. Y hay un cuento que el mundo nuevo me trae a la cabeza. Uno de los cuentos menos conocidos de Rabinah van de Breslau, que no es exactamente el que voy a contar ahora, porque aunque sea de perugrullo vale la pena aclarar que nadie cuenta el cuento que escuchó. Cada uno cuenta su propio cuento desde la inspiración que le haya dejado el cuento que escuchó. Había una vez un hombre descendiente de un gran jazid, un gran jazid él mismo, que recorría constantemente los caminos del amor, de la unión, la comunión con el Creador y buscaba atraer sacralidad a todos sus instantes. una noche dormía y soñó y en su sueño apareció su ancestro aquel gran jazid. Y le dijo en el sueño hoy es muy importante que pongas atención, que pongas atención del corazón en tu alimentación, que pongas atención de tu corazón en la comida. Y entonces oído que hubo esto nuestro hombre despertó y despertó muy alarmado porque no era la primera vez que este antepasado suyo aparecía en su sueño. Y él ya sabía que cuando su antepasado aparecía en el sueño las cosas que decía eran verdaderas porque así lo había comprobado ya en ocasiones previas. Y le sobrevino entonces una gran angustia porque se preguntó qué podía significar eso de poner la atención del corazón en la comida. De hecho él siempre pone atención como sabe en la comida. Él siempre dice la brajá la bendición antes la bendición después y su corazón se concentra durante la alimentación en hacer bien al alma en liberar chispas de sacralidad que están atrapadas en lo denso de la fruta o de la carne o del cereal. Y se preguntó qué podría ser esa atención del corazón que hay que poner y no se le ocurría respuesta. Y entonces para merecer la respuesta se puso a hacer capítulos de Tehillim a leer capítulos de Tehillim y hizo tefilá con gran entrega con enorme contrición y siguió sin saber de qué se trataba. y a media mañana entonces estaba agotado ya de la tefilá y de la contrición y de la duda y se tiró en la cama otra vez a descansar y se durmió y una vez que se durmió apareció nuevamente en su sueño su ancestro y le dijo no te angusties lo que pasa es que hoy quieren allá en lo alto hoy quieren darte la Torá y no puede recibir la Torá sino aquel que se ha alimentado del man del maná del pan que desciende de los cielos y oyó esto y despertó y se dijo a sí mismo esto es maravilloso una cosa y la otra ambas son maravillosas probar man es increíble es un sueño y hoy me quieren dar la Torá pero caramba se acordó entonces que está escrito en la Torá respecto de aquellos que comieron man dice que a Kadosh Baruch Hu vaya anja vaya raibeja vaya ajilja et jamana shirlo yadata dice que hay tres etapas la primera es que Hashem te oprimirá vaya anja que se puede traducir en términos de taanit de ayuno y después y veja y te hará pasar hambre y después por fin te dará de comer el man o sea que quienes comen del man deben estar en ayunas y él no ayunó desde el día anterior entonces tal fue el anhelo que le produjo la idea de ser alimentado de man y recibir la Torá que decidió hacer lo que estaba en sus manos y tomó un elixir laxante y no tuvo piedad de su propio organismo y apuró el elixir laxante en una cantidad mucho mayor que la aconsejada y así limpió sus intestinos una y otra y otra y otra vez y volvió a tomar del mismo elixir hasta que ya lo que salía de su organismo estaba tan limpio como lo que entraba en él quedó completamente agotado por la angustia y por el anhelo y por la alabativa de su organismo y de repente pensó que de todos modos hay algo terrible porque cuando uno ayuna largamente también se consume de su sangre y cuando se consume de su sangre se consumen todos los rastros de alimentación terrena que hay en su sangre y eso él no ha podido eliminarlo y no sabe cómo hacerlo no sabe cómo purificar su sangre de lo que ha comido en los días previos y en medio de esa angustia aún sin saber qué quería decir realmente poner la atención de su corazón en los alimentos pero sabiendo que no tenía solución para depurar su sangre de los alimentos terrenos nuevamente se tiró a descansar a su cama y quedó dormido y vino a él su ancestro y le dijo tú estás angustiado porque no puedes depurar tu sangre ven ven conmigo y te llevaré al Nahar Dinur al río de fuego el río de fuego es ese río que atraviesan las almas cuando abandonan este mundo y hacen Teviná se sumergen en el río de fuego como en este mundo se sumergían en el río de agua y el río de fuego limpia al alma tal como el río de agua limpiaba el cuerpo y entonces le dijo su ancestro ven ven conmigo y te voy a llevar al río de fuego al Nahar Dinur y ahí se va a limpiar también la esencia de los alimentos terrenos que resta aún en tu sangre y dentro del sueño él asintió y fue con su ancestro hasta el Nahar Dinur y cuando vio el río de fuego estuvo seguro que si entraba no iba a salir de él que no iba a restar nada de sí para poder salir del río de fuego pero se sumergió y salió entero y al salir del río de fuego vio un mundo nuevo y despertó y cuando se despertó se levantó se dispuso a continuar adelante el día y a esperar a ver en qué se traducía ahora la intención que le había sido anunciada de darle de comer man y de entregarle la Torah fue hasta la mesa en su comedor y vio que había allí como debía ser una hogaza de pan y se alegró y entonces fue a la pileta de su cocina lavó sus manos tres veces arrojando agua alternativamente en una mano y en la otra y dijo la bendición por el lavado de manos barujatá shemelo kainum melejá olá masyarkichanu y entonces con gran emoción se dirigió de retorno a la mesa mirad qué belleza la nieve cubriendo acá estamos llegando al monte de merón y entonces se dirigió nuevamente a la mesa mirad qué belleza la nieve cubriendo acá estamos llegando al monte de merón en este momento y la nieve empieza a cubrirlo todo y entonces volvió a la mesa con la intención de hacer la brajá por el pan a motzi y vio con pavor que no había no había pan sobre la mesa ahora que sobre la mesa había únicamente una cantidad enorme de letras entreveradas y se consternó el que tan cuidadoso era de la sacralidad y de cumplir las mitzvot de la Torah y de repente se dijo que había hecho en vano la brajá del lavado de manos para el pan porque no era una mitzvah de verdad porque no tenía pan sobre el que bendecir ahí había solo letras y entonces llegado a este punto aquí se le apareció nuevamente su ancestro ahora despierto ahora en vigilia y le dijo no temas no dijiste ninguna brajá le batalá no dijiste ninguna bendición en vano porque la bendición del pan se refiere en realidad a estas letras bendice bendice la bendición de Amotzi bendice la bendición del pan y come porque de esto mismo se trata y entonces nuestro jacid se sentó a la mesa con enorme emoción tomó de estas letras en sus manos y dijo y entonces comió y comió todas las letras y cuando pareció que se habían terminado las letras empezó a juntar las pequeñas migajas que restaban sobre la mesa y comió hasta la última miga sin dejar absolutamente nada y una vez que hubo comido abrió su boca como para hablar y empezaron a salir de su boca todas las letras que había comido pero ahora en orden y las letras decían yo soy yo soy que te extrajo de la tierra de la tierra de la casa de la casa de la esclavitud no habrá para ti otras deidades sobre mi rostro y así sucesivamente todas las aceretas de Ibrot todos los diez mandamientos escritos en las lujotas y así siguieron saliendo letras y salieron las letras de toda la Torah en orden palabra por palabra pasuk verso por pasuk y entonces siguieron saliendo y salieron todos los midrashim y toda la salajot y todo toda innovación en la exégesis de la Torah que un discípulo sabio dirá alguna vez y cuando terminó de contar Rabinachman le preguntaron sus discípulos de quien se trataba realmente el cuento que acababa de contar y Rabinachman les respondió que no se atrevieran a interrogarlo al respecto porque si lo interrogaban él refutaría todo lo que acababa de decir y les dijo que este cuento era muy importante y que nunca se lo contaran a un extraño y que si se lo contaban a un extraño él igual los amaría pero ya no sería el mismo amor el amor este con que los amaría si le contaban este cuento a un extraño les dijo que aguardaran que aguardaran hasta hoy para ver cuánto sucedería cuántas maravillas veríamos como resultado de este cuento Jaberim con las imágenes fascinantes de la nieve en derredor os dejo hoy 16 de Shvat de 5776 sobre el monte de Merón muy emocionado lleno de amor y aguardando junto con vosotros la maravilla del pan del pan de las letras el pan de las letras sobre el mundo nuevo vestido de nieve Shalom para todos Fodri de la luna de las letras de las letras de las letras Gracias.